Yo he pretendido en mi locura alcanzar de los dioses su cordura. Ilusión vana en su afán, pero aun siendo vana es gloriosa en su ideal. Yo he pretendido en mi locura alcanzar de los dioses su cordura. Ilusión vana en su afán, pero aun siendo vana es gloriosa en su ideal. No me jacto ni me aprecio de ser puro de mis creencias. Ni busco a solas la ciencia de la vida y su experiencia. Imaginación hacia los cielos abiertos, sin fronteras y conventos. Y dale a tu vida, a su vida, a los consejos, razones y a los jueces, sin sabores. Otra pisada pradera, esperanzada emeralda, voy caminando seguro. Con la resura en mi paso, y la vista hacia el futuro. Solo es un grito de hombre, un dios, no, un hombre. Y venta entre las cadenas medra, cual roca anulada por las iguosas. Solo es un grito de hombre, un dios, no, un hombre. Libertad que entre las cadenas medra, cual roca anulada por las iguosas hiedras. No hay peñales ni enramadas, ni montañas escarpadas. Que me corten el camino, ni confundan mi destino. No hay peñales de par en par los balcones, que no se cierren los portones. No hay peñales, aplasta las tradiciones que te atan a sus canciones, sin complejos, ni oraciones. Deja que entre la luz, en las oscuras moradas, corrompidas y estancadas. Y pañeros tímidos lechos, con nueva luz y almorada. No hay imaginación, hacia los cielos abiertos, sin fronteras, ni conventos. Dale a tu vida, su vida, a los consejos, razones. Y a los jueces, sin sabores, que se abren las ventanas, que par en par los balcones. Que no se cierren los portones. Aplasta las tradiciones, que te atan a sus canciones, sin complejos, ni oraciones. Fuera imaginación, hacia los cielos abiertos, sin fronteras, ni conventos. Dale a tu vida, su vida, a los consejos, razones. Y a los jueces, sin sabores, y a los jueces. Fuera imaginación, hacia los cielos abiertos, sin fronteras, ni conventos. Aplasta las tradiciones, que te atan a sus canciones, sin complejos, ni oraciones. Dale a tu vida, su vida, a los consejos, razones. Y a los jueces, sin sabores.